Comscore, la empresa líder en el estudio del mercado digital, presentó el estudio sobre la participación de Latinoamérica en las redes sociales. A continuación les presentamos las estadísticas más relevantes. Pensando en TIC. Ahora con Edatel, el poder de las telecomunicaciones está más cerca de todos. Arma ya mismo tu paquete llamando al 018-401-401. Edatel, una empresa uni. América Latina representa el 10,2% del número de usuarios que visitan redes sociales en el mundo y el 12,2% de todos los minutos que a diario usan las personas conectados a los social media en el planeta. Colombia se ubica en el séptimo país en el que más tiempo invierte a los usuarios conectados a Internet en redes sociales, aportando un 8% de la participación global. Convirtiéndose en el tercer país de Latinoamérica después de Argentina y Chile. En total son 12,7 millones las personas que en Colombia han accedido alguna vez a una red social, significando esto el 96% de la población conectada del país, en el cual la principal red social es Facebook con 11,798 usuarios, seguida por Windows Live Profile y Twitter en tercer lugar.